hola hola mis amores como están bien estoy sudada estuve un minuto en mi cocina un minuto y sude como una misma loca esta cuarentena nos tiene haciendo cosas diferentes ay que bendición esto es vida entrar a mi cuarto esto es vida bueno y que le tengo hoy le tengo nos vamos para una tradición boricua un arroz con gandules y un peznik y por qué porque mi marido nunca ha comido perlín entonces yo dije bueno vamos a hacer un permisito a mi mensaje que usted creen entonces yo me dio un retoquito porque como mi madre está aquí hoy y la gente dice mira pero arreglate mi hija que esto entonces yo dije bueno estaba hablando con la yo si yo si besito está hablando también con joana y con nicola mis saludos por allá este hoy tenemos más un poquito servicio de oración estamos cogiendo la costumbre este pues de orar la que le estuve hablando contaba ti como juntamente con mi esposo así que está a ti tomando mis saludos mismo y respeto estamos orando mucho por nuestros hijos con la familia por el mundo entero por la cuestión del que es el coronavirus y qué pasa que hoy yo dije bueno vamos a hacer un arrocito con gandules y un pernilito déjame buscarme la luz porque es que me está dando como la luz de ella como que me está dando mucho así que mis amores vamos a hacer nuestro videito y regresamos ahorita bueno para adobar mi pernil hoy que tengo porque tengo dos cabezas de tengo dos cabezas no son muy grandes orégano tengo adobo pimienta negra comino tengo un poquito de sal así que vamos a que mi esposo machaque los ajos y a preparar nuestro adobo para nuestro pernil ok mis amores por aquí tengo ajo orégano tengo el sazón el sazón el adobo y tengo aquí está blanco porque vamos a adobar un pernil yo compré un penea estos son bien pequeñitos que estoy haciendo el majadito para adobar mi pernil eso que ven mi esposo terminó de hacer miren eso mucho ajo tiene orégano el orégano lo hice ahí para que mi marido también lo vamos a probar esto de hecho delicioso este ajo está divino entonces este es el pernil mire esto es un pernicito mire cuánto costó ese pernicito 43 48 43 en short pride esto es pierna de puerco leg of pork esto es uno chiquitito eso pendiente que esos cerdos los matan chiquitito ahí está de la parte de él entonces este es el pernil que vamos a hacer hoy veis con mi esposo este complice voy a llamar a mi esposo un momentito para que me aguante el teléfono porque le voy a mostrar algo recuerden que este este va a ser un plato vamos a hacer una tradición boricua un pernil y este pernil pues lo compré de este tamaño por así sea razón de que para mi esposo y para mí y mi esposo nunca después me imagino que nunca había comido pernil de esta forma y yo pues totalmente lo que más sale es que déjenme yo lavar estos momentitos pues pausa por un momento bueno por aquí tengo el pernil y yo con un cuchillito como siempre vamos a con mucho cuidado vamos a hacerle unos huequitos y vamos ahí vamos a introducir lo que lo que es lo que mi esposo majo para que eso quede bien rico bien bien delicioso entonces por aquí también vamos a lo mismo vamos a cortar vamos a cortar y vamos a introducir por ahí desde un poquito congelado vamos a introducir por aquí lo que nuestro nuestro usted con el dedo es que está está como congelado pero no importa la parte que no está congelado nosotros la vamos a y se con esto lo vamos a hacer por todos lados vamos a dar uno una como si fuera como de ese un mostajito y y con el dedo ok lo que vamos a dar es que vamos a introducir yo voy a coger una cucharita por aquí y vamos a introducir dentro de los huequitos todo el mundo se va a doblar un pernil a lo boricua entonces lo que son chiquititos ahí usted trate de ponerlos por dentro yo voy a tratar de que está un poquito como congelado por aquí entonces usted mete su dedo y adentro ok está congelado por aquí esto va a quedar bien rico porque tiene mucho mucho ajo te pones tu dedo y con el dedo mismo usted va a introducir eso adentro acuérdese meter su dedo adentro para que haga lo lleve hasta adentro aquí vamos a hacer lo mismo aquí vamos a hacer lo mismo con el dedo adentro yo lo que hago es que dentro de los cobin adentro y cada huequito que lo hicimos usted con su dedo o con la punta de él de esto también le puede ir si no quiere meter el dedo pues es más fácil con su mano entonces por aquí igual por aquí le vamos a hacer le digo está como medio congelado pero nada usted porque fue que yo lo saqué esta mañana este vernillo voy a tener que haber adobado anoche para hoy pero no pensé este hasta ayer que mi esposo me dijo no mañana es mi día libre y yo digo ay que chévere esto tiene mucho ajo sabrás mi amor esto tiene bastante ajo y vamos a ponerle por aquí por todo esto vamos a agarrarlo bien bien de ajito esto va a quedar mire de hecho a mí me gusta ponerle bastante ajo este realmente me encanta vamos a hacer el tallito más grande y vamos a meterle el dedo que quema ahí y vamos a meterle por ahí bastante ahí está cosa que cuando cuando yo a la mami me llamaste sorry que estoy en medio de un video yo a la me llamo ahora mismo pero yo a la estoy si ves que no te contesté y decline tu llamada es de cosas ambísima ok así que mensajito para ayudar ok así que así que le puede poner un colorante un sazón con achote para que tenga ese colorcito ok ahora esto yo lo voy a envolver en un papel de aluminio y ahorita más tardecita lo vamos a llevar al uno ok ya está ya le puse mucho ajo mucho ajo porque me encanta el ajo y la autora dijo comer mucho ajo pues a comer mucho ajo mmm ahí está de chon está de chon vamos a darle ajo aquí y ahorita regresamos mis amores ok vamos a dejarlo ahí con el ajito ya regresamos ahorita a ver como nos quedó ok mis amores por aquí tengo el pernil el pernil lo puse en papel de aluminio todavía le faltan un par de horitas pero lo cocimos adentro y ahora lo sacamos del papel pero lo vamos a volver a llevar otra vez al horno para que se termine de cocinar yo creo que yo lo voy a poner yo creo que yo lo voy a poner me lo metí en este recipiente ahora lo que vamos a dar es como más o menos como una hora más o menos de 45 minutos para que se termine de cocer para que termine de poner bien tostadito lo que es el cuerito así que lo vamos a llevar al horno nuevamente mientras tanto yo voy a hacer el arroz bueno mis amores por aquí tengo la carne esta ya sazonada tengo el gandul tengo unas aceitunas tengo la pasta de tomate tengo el sofrito el consomé de pollo con tomate tengo vijol este si tiene un sazón con achiote pues mucho mejor aceite orégano pimienta y comino y por aquí tengo media cebolla que piqué también y vamos a poner lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de aceite espero que mi esposo esté por ahí ponemos para allá ok ya tengo el aceite vamos a subir el fuego y vamos a poner a freír nuestra carne yo en esta ocasión no la voy a camisar y te la so la llevo para que esté yo la voy a freír o la voy a sofreír pero la voy a freír que esté bastante frita como si fuera un poquito de chicharroncito y vamos a dejar eso que se cocine cuando se te volvemos con el resto de los ingredientes ok tengo por aquí una carne que se está cocinando y va a echar dos dos tazas de de arroz pero mi esposo me dice no, 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 no échate arroz para mañana porque yo te voy a ir para el trabajo yo pues échate dos tétarés este a él le encanta el ajo con gandules solamente lo he comido una vez y le gustó ahí está aquí está aquí pegado conmigo entonces le voy a enseñar algo vengan por aquí yo le voy a enseñar este sobrecito y yo dije porque lo quería para exactamente para mi esposo de gandules y lo hallé yo dije no tengo más ninguno porque me decía yo tenía uno yo dije ay gloria a dios gloria a dios encontré mi sason mi sason mi sason y por aquí tengo las tres pasas de arroz y quédate mi esposo por aquí ponga las cámaras miren ya así lo quiero ven hasta acá ya está ustedes ven que está aquí y en este mismo aceitito ahí yo le voy a sacar un poquito de ese aceite y nosotros lo voy a sacar completo le voy a sacar como un cucharón y en ese mismo aceite vamos a cocinar nuestro arroz a mi esposo no le gustan las aceitunas entonces hay que hacerle como los nombres chiquitos ¿qué hacemos? la cortamos en pedacitos para que no la encuentre en el arroz y así se la pueda comer yo la voy a cortar pequeñita y así se la dejo grande y dice no me gusta bueno y así se la dejo grande y dice y dice no me gusta y dice no me gusta cuando a los hijos tuyos no les guste algo este hágale así como yo le hago a mi marido escóndale las cosas yo me recuerdo ya que una vez que a ellos no les gustan a ellos ya que odian pero odian lo que son los espárragos y yo una vez hice un arroz con espárragos y me dice me engañaste se lo comió todo se lo comió todo así que como yo le hice ya calizo a mi marido ahí está mi marido me está ayudando miren esto vamos a traer la cámara por aquí miren esto este es el hombre de la casa miren esto este hombre que está ¿ustedes ven ese hombre ahí? ese hombre me ayuda cuando estoy cocinando esta mañana se levantó temprano la abrió la cocina con cloro bañó la perra limpió un poco el patio mirenlo ahí miren que cara miren que cara miren eso eso es un hombre que vale lo que pesa en oro ay este negro yo lo quiero un montón vamos a terminar de cocinar nuestro arroz con galluco ya viejo que yo le saque aceite a esto ya está coche aquí y le voy a hacer las dos cucharadas de sofrito una y dos y voy a echar también lo que es la cebolla y le voy a echar también lo que es la cebolla se pegó miren esto que se pegó ahí es el ajo que yo le había echado a la carne ok entonces le voy a echar también el colorante el sazón le voy a echar lo que es el orégano un poquito ustedes al ojo orégano ahí le voy a echar también lo que es un poco de comino ahí está y le voy a poner la pimienta y le voy a poner la molida fresca la pasta de tomate le voy a poner la mitad la mitad de la pasta de tomate no la voy a echar en toda la pasta solamente en la mitad y vamos a mezclar todo esto y vamos a sacarle de aquí que este garajito se vaya también despegando de ahí entonces vamos a poner el ajo el ajo vamos a mezclar todo esto y el arroz coja los sabores ahorita ustedes están viendo que eso se está despegando ahorita cuando le eche el agua se termina de despegar yo soy una boricua que no aguanto la olla ay santo oye me compro aguanto esa olla me tienes nerviosa madre está bien mis amores ya miren ya es que esta boricua como que como que no entonces vamos aquí si vieron ya se despegó de la olla se está despegando lo que se había pegado entonces que vamos a hacer vamos a ponerle el consomé de pollo con tomate voy a poner por aquí una cucharita de consomé antes de ponerle los gandules yo le voy a poner un poquito de agua a esto vamos a ponerle agua vamos a ponerle el agua yo le puse el agua aquí este arroz yo he notado que este arroz se cocina con menos agua que el arroz regular este es un jasmin pero es un jasmin diferente no es cindy que yo compraba entonces ahora es tiempo de que usted lo va a probar le falta sal no no le falta sal está divina ay entonces como esta cucharita tiene un poquito de consomé yo la voy a lavar aquí ahí está entonces ahora así que le voy a echar los gandules aquí están los gandules con el agua y vamos a mezclar mire esto le hace falta le soy honesta le hace falta unas hojitas de cilantro o de recaos ancha unos pimientitos morrones pero yo le digo esto es un arroz simple con un arroz con gandules porque yo no tengo nada de eso y los pimientos rojos que yo tenía lo usé en mi última receta yo voy a dejar que eso comience a hervir con esa cantidad de agua está riquísimo lo voy a dejar que comience a hervir cuando comience a hervir yo lo voy a tapar como papel de aluminio no le voy a echar mucha cantidad de agua porque este arroz depende del arroz que usted vaya a usar por lo regular usted usa dos tazas de agua por una taza de arroz en mi caso este arroz es diferente así que yo no lo voy a echar mucha cantidad de agua pero cuando el arroz empiece a hervir yo lo voy a mener lo voy a poner papel de aluminio lo tapo lo dejo 20 minutos y regresamos bueno mis amores ya el arroz comenzó a hervir y yo les dije que como este arroz es diferente vamos a menerlo vamos a mener de abajo arriba para que no haga mucho pegado yo no le eché mucha agua si ustedes notaron yo lo voy a todo ir meneando para que no se me haga mucho pegado entonces ustedes vieron ahí yo lo que le voy a poner es papel de aluminio así como está con esta cantidad de agua que no tiene mucha agua le voy a poner papel de aluminio y lo vamos a tapar yo usé el mismo papel de aluminio que le saqué al permín entonces le daje el fuego le puse papel de aluminio lo tapamos lo dejamos 20 minutos y regresamos ok ok mis amores por aquí yo tengo el arroz pasaron 10 minutos de cocción miren esto todavía el arroz le faltan unos minutitos pero que pasa que yo voy a coger mi arroz lo vamos a menear miren este arroz vieron que es diferente este arroz que va a quedar bien rico y con no tanta agua porque este arroz es diferente entonces yo fui al patio bien fácil y yo cogí unas hojas de plata y lo voy a poner por aquí así you do that in Puerto Rico yes wow why you do that here too of course oh mira el pozo se quedó maravillado no yeah yeah we do that in my country wow yeah everything shows you from Africa entonces voy a poner el papelito de aluminio aquí para hacer presión lo vamos a dar 10 minutos más y regreso para ya chequear el pernil el pernil le falta todavía unos minutitos y regresamos ahorita maicito ustedes dirán ay que clase de pernil es ese miren este pernil se lo come mi marido solo no mentira mi marido lo compro vamos a yo creo que me quedara más tostadito pero miren eso vamos a cortarlo así it's hot I know it's hot it's hot y lo que voy a hacer es lo siguiente yo lo voy a cortar en esta forma al pernil está pero yo lo voy a cortar así y lo voy a poner ahí yo lo voy a poner aquí en el casetito y yo lo voy a llevar otra vez al horno para que coja otro colorcito por adentro pero déjame vamos a probarlo vamos a probarlo porque yo no quiero probarlo y quiero decirle este es el cuerito este cuerito está más duro este cuerito no está tostado yo lo quería tostado pero mi horno a ver qué dice mi marido me parece que está muy rico perfecto oiga si está hablando español dijo perfecto 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 Está caliente Está caliente Ay Yo huesito lo quiero para mí ¿Por qué? No, pero a mí me gusta chupar estos huesitos Y yo lo voy a poner por aquí Lo voy a llevar otra vez Al horno 10 minutitos Mire, si yo le doy este encuentro a la perra mía A la perra con la perra hambre Yo lo voy a traer un huesito así a Niki Voy a llevar esto, hola otra vez Aquí está, hola Te voy a llevar 10 minutos al horno y regresamos Vamos a comenzar Vamos por aquí, vamos a quitar nuestras hojitas Y yo les quiero enseñar a ustedes Este arrocito, mire que granosito Mire que granosito quedó ese arroz Mire ese arroz, que granoso ¿Por qué? Porque este arroz Depende del arroz que usted compre Este arroz no se le puede echar mucha agua Porque si no queda una mogolla Entonces se le echa menos cantidad de agua No es como el otro Usted le echa dos tazas de agua Entonces yo le voy a servir a mi esposo Y yo sé que mi esposo hoy Me dijo Echa, echa Poquito Mire que poquito Baby Ay no, ayúdame ir Ahí está Ahí da Miren esto Porque mañana Él va a llevar Mira esta olla de arroz Lo vamos a comer nosotros Y mañana Él va a llevar Entonces Yo tengo por aquí Un aguacate Se vamos a picar En Cuatro pedacitos Vamos a ver Como se fue No llego Se acuesta Esta cascarita Esta va a categorizar Aquí Bueno Boricua Boricua Ustedes represente Él me dice Que ellos usan La hoja de plátano Pues el arroz también Me dice Ay yo no sé Que ustedes hacen Eso ya Pues nosotros sí Nosotros hacemos eso O sea Medio aguacate Para mi marido Y medio aguacate Para mí Vamos a ver Si puedo ¿Dónde colgaste? No, no me colgué Este El aguacate Eh Salió así No es como Otras cáscaras Que salen Perfectas No, pero no es que Importa Ahí está Miren eso Ay lo que hace falta Sabes que Una ensaladita Tomada Hay unos tostones Ay pero yo no tenía No tenía nada Un parrocito Y le vamos a poner A mi esposo Por aquí Unos pedacitos De Permín Miren eso Por ahí Ay Mira pero que rícura Que rícura Que sabrosura Ay que rícura Que sabrosura Aquí le hace falta Una lechuguita Con tomate Yuga No te permite No fue nada No por ahora No Le vamos a poner Este cantito Por aquí Bueno mis amores Así Está salido Aquí le hace falta Una ensaladita Pero no tengo Mis amores Y como no tengo Pues nos vamos a hacer Este Este es un plato Se va a comer Una comida Me hace falta Los tostones O plátano maduro O un buen pastel Pero Damos Gracias a Dios Por lo que hay Y mi esposo Está acostumbrándose Al ajo Y dice Oye yo me estoy Acostumbrando al ajo Yo le doy siempre Dos ajos en su comida Miren Miren esa carne Ese pernicito Miren Esos ajitos Ahí Delicioso Aguacate Y ahí está Mi negro Bello Y él me va a decir algo You want to say something about Cuando yo venía De la cocina para aquí Mi esposo me dijo algo Yo le digo ¿Lo voy a decir? Si Me lo voy a decir Miren I want you to tell them What you tell me I don't want to say I want to say it in Spanish But you want to say it in your language And in your English Anyway Tell them What I told my wife Before I don't get married I was single You know Worrying for food Worrying for someone Who cooked good for me And fighting for food But now I'm running for food I'm running from the food Because she cooked too many different meals for me Which I never tasted before But thank you for coming to my life And coming to my way You are amazing You are amazing God bless you For You know Putting this Smile and joy in my face I never expected I pray to God To give me a good And wonderful wife But I never expect God gonna give me such An amazing wife And I'm so Grateful to God I'm supposed to smile And to say this But That's like a tears of joy When I I sit down Or sometimes When I wake up And I You know I look in you Sleeping next to me I say God bless me Not for money Not for worth But bless me With a wonderful woman Who gonna treat me More than a king And I'm so grateful for that I love you And Sometimes I ask myself And I ask you that question today That Why do you love me so much? Why Do you love me? Why are you giving me love? I never expect And why are you giving me so Wonderful love? I don't know if this is a temporary Or This is a text It's too much for me Your love is too much for me And When I think of it I feel like crying Because I never expect I never think of it I never Think my life Will be like this You know From day one I met you I never think Our life Will be like this And our life Will get to a level Like this What I'm saying Is God bless you And God Will give you a long life To spend with me Because I don't know How my life Will be again Without you And I just want to say Thank you Thank you When I'm in this Now I'm thinking of my family Because I know where I came from And I promised you I never gonna Leave you alone I gonna Spend the rest of my life With you Because I never Expect I'm gonna find someone Who's gonna love me For who I am Who's gonna give me love I never expect Love is not by money Many people Many men Are rich But they are still Looking for A true love I'm not rich I was the poor My God Give me a wonderful Woman I'm sorry I'm sorry I'm not Just subscribe This is too much For me This is too much For me If Is it a test Or This is a Temporary If you just Let me know I don't know How I'm gonna Find myself Without you I just Pleading you To stay The rest of your Life With me And I promise You You are my Promise already You show me The true Color of love And also You show me Love doesn't care About anything And love Will you Come from The heart She just Don't know What to say I'm sorry Well Yo voy a orar Yo voy a orar Porque mi esposo Se puso sentimental Pero Yo le quiero dar Gracias a Dios Y él Me dice Esa pregunta Ahorita Me dice Yo te quiero Hacer una pregunta Estaba en la cama Esperando que el Pernil se hiciera Me dice ¿Por qué tú me amas? Yo siento que tú me amas ¿Por qué me amas tanto? Y yo le digo No sé Yo le dije Ahor no Dona es mi Ahor no Simplemente yo Esto es Uno ama Y ya Pero en este momento Yo le quiero dar Gracias a Dios Aparte de Tener un esposo Maravilloso Una persona Que realmente Ha llenado mi vida Con cariño Con respeto Sobre todo con respeto Y es cierto Lo que dice El amor no es dinero El amor va más allá De las cosas Que ustedes pueden ver Hay personas Como él dijo ahorita Hay personas ricas Que todavía no han encontrado El amor El dinero no da la felicidad El dinero no da salud El dinero no da Es necesario Sí Porque usted compra sus cosas Pero en la vida El dinero A veces Es secundario Uno tiene que realmente Buscar una persona Que respete Que quiera Y sobre todo Que ame a Dios Eso es bien importante Así que Padre En este momento Vamos de tu presencia Señor Para darte gracias Para darte gracias Por el amor Que tú nos brindas Señor Porque tú nos da La confianza De creer Señor Que tú tienes El control De todas las cosas Tú eres un Dios Que hace de lo imposible Posible Padre Tú eres un Dios Que nos guía Por senderos misteriosos Para llegar a alcanzar Lo que es la meta De la salvación Padre A veces pasamos Por cosas Que no sabemos No entendemos En este momento El coronavirus Está atacando La mente El corazón De la gente Yo te pido Padre Que si hay algún Enfermo Ahora Seas tú Sanando Padre Seas tú Glorificándote Y siempre Que se haga Tu voluntad Y no la de nosotros Tú eres un Dios De maravillas Tú eres un Dios De amor Un Dios Que consuela Que restaura Que da vida Padre Tú suples Nuestras necesidades Y tú dices Confía Cree Yo soy El que soy Yo soy El gran Yo soy Tú eres el Dios Por excelencia Que nunca nos deja Desamparados Tú eres un Padre Que nos cuida Que nos protege Padre En este momento Yo te presento A cada uno De mis suscriptores Esas personas Dios mío Que están enfermas Batallando Contra el coronavirus Yo te pido Padre Que seas tú Tomando el control De su vida Que seas tú Señor Sanando Padre Pero que sea Tu voluntad Señor Y si hay alguno Dios mío Que necesita De tu palabra Déjalo Señor Sentir Que necesita De ti En este momento Antes de que sea Tarde Padre Antes de que tú Tomes su alma Padre Déjale sentir El amor Y la misericordia Y que él pueda Señor Aceptarte Como su salvador Personal Yo te pido Por cada uno De ellos Por los presos Por los ancianos Por los niños Por mis hijos Padre Por la familia nueva Aquí en Ghana Por el trabajo Por el trabajo Por sus labios Porque esta noche Te vamos a dedicar Te vamos a dedicar La noche a ti Esta noche Vamos a darte Gloria y honra En alabanza En oración Padre Vamos a darte Gracias Porque solamente Tú te la mereces Bendice estos alimentos Y suple a aquellos Que no tienen Bendice mis hermanos Mi familia Aún hasta mis enemigos Padre Perdónanos Perdónalos Tú dices Padre Que nosotros Tenemos que perdonar Y tenemos que aprender A perdonar Tenemos que perdonar Y tenemos que saber Pedir perdón Perdonar nuestras faltas Y nuestras ofensas En el nombre de Jesús Nombre que sobre todo Nombre Te doy la gloria Y la honra Gracias Padre Amén Y Amén Bueno mis amores Yo no creo que mi marido Vaya a comer frente a la cámara Pero Ahorita cuando él coma Yo le voy a estar diciendo Este aquí está el mío Miren esto Aquí está el mío Con mis ajos Miren esto Y you wanna Just relax And then you eat Or you wanna start eating No I'm gonna eat later Él va a comer más ahorita Dice que quiere estar un poquito Así que cuando él Empieza a comer ahorita Yo le pongo la cámara a ustedes I just wanna say this I'm sorry For you guys To crying To I know I spoke Many people Moved This time You never expect me To do love Or I'm sorry You know And I just wanna Let you people Understand That God God is wonderful In anything In anything And That is okay Okay No, but You know I know You know I know Gracias por ver el video.